¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 sí, vamos a, vengan por ahí por aquí, nos vamos a ver bien rechetos, bien románticos, de todo un poquito porque hay gente por ahí, la camina está echándose una chela vamos a tener todo el calor vamos a tener que explicarnos a todos aquellos que están escuchando a las afueras que se vienen, que están esperando esto ya dio inicio desde su momento y hacemos la cordial alimentación nuevamente a que asistan y traigan por ahí su material su cooperación de Zambíveres material de limpieza, material de higiene para apoyar, es un hombre que causa en beneficio de las patiendas mexicanas Chiro informando aquí presente también le vamos a enseñar a todos los medios que también están difundiendo este mensaje a lo que más se me siente mi quinto Caracuaro también está aquí presente bueno muchachos, échame el nombre de sus páginas y con gusto en un comercio pero pasa el nombre de las cámaras muchísimas gracias a todos los medios de comunicación para ver si es que nos pasamos a la gracia muchachos, se llama la madre que suena, que suena the la metadata la g ¡Gracias por ver! 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 ¡Pero que sí, señor! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.